En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 2017-2027, el Ministerio de Gobernación y la Organización Jóvenes contra la Violencia suscribieron una carta de entendimiento para el trabajo conjunto en el diseño de una hoja de ruta para la reducción de los homicidios en el país. Según Axel Romero, tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, estos compromisos permiten articular esfuerzos con instituciones públicas, sociedad civil y organismos de cooperación internacional para abordar de forma integral la violencia homicida. Es muy importante porque suma el esfuerzo de este proyecto de instinto de vida a una serie de esfuerzos que se han estado realizando en el Ministerio de Gobernación al menos los últimos cinco años. Nosotros empezamos este proceso del mejoramiento de la forma en cómo se miden y se utilizan los indicadores a partir de cuando nos tocó escribir el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. 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 Seguridad, la Justicia y la Paz.